Hola chavales, aquí os traigo un nuevo gameplay de Division, creo que el segundo puede ser... Bueno, el caso y el resultado... Se vamos a coger... Y vamos a repetir las misiones principales porque las tenía yo aquí... Las había grabado, pero por motivos... Que desconozco... Pues... No se escuchó la voz... Bueno... No se grabó el audio del juego y siempre se me escuchaba a mí, con lo cual un poco... No, voy a repetir... No, no... No... No, no... No... No, no... No, no... ¡Ah, ya se... ya se llama! Si me conectas al sistema de seguridad Puede que localice a Candel Estoy dentro A ver que encuentro ¿Ves el vídeo de seguridad? Parece que Candel y los suyos están tratando a los heridos Será por eso que los mantienen con vida Parece que tienen gente arriba en un restaurante Hay muchos enemigos Pero si aprovechas la cobertura Puedes eliminarlos uno a uno Sin exponerte a sus disparos Buen intento ¿A quién seremos aquí? ¡Toma! ¡El lugar es nuestro! ¡Aquí no hay nada! ¡Que no! ¡Que no! ¡Me tiré aquí en alto! ¡Mira nada! 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 Detectados más enemigos Detectados más enemigos Detectados más enemigos ¡Ah! ¡Mira nada! ¡Mira nada! Mira, me ha saltado en verde Mierda A ver que me ha saltado aquí Bueno, lo cogemos para luego venderlo Aunque la vez tampoco le podemos hacer ya A ver Se dice que se han cargado el lugar Le habría roto el corazón a mi padre verlo así Antaño veíamos partidos juntos allí Creo que es mejor que mis padres no hayan vivido para ver esto Pero cuando pienso en toda la gente que hace todo lo que puede para seguir adelante Lo hacemos por ellos, agente Calla, que ya está abierto Vámonos Aquí hay una zona oscura Tengo tres ganzúas, pero pasando Para llegar al COVID tendrás que cruzar algunas zonas contaminadas Antes había muchísima gente enferma aquí Antes de que les dispararan Así que ten cuidado Porque no creo que nos den de baja por enfermedad La ciudad se ha ido al carajo Mirad, menudo imbécil No, 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 no Aquí solo tenemos Es la chola, eh Otro es la chola Chaleco, ¿qué es una mierda? Enuncia, enemigos detectados La escolta recibe fuego intenso desde el tejado No podrán moverse hasta que subas ahí y neutralices al tirador Estamos atrapados No vamos a poder cruzar a menos que alguien suba aquí arriba Y se encargue de estas armas Ahí lo tienes, agente Vale Pues vamos Escolta Alfa, tenemos un agente en el tejado ¿Ha llegado Kandel a su posición? Afirmativo, acaba de llegar con su equipo En cuanto desaparezcan los enemigos del tejado La llevaremos sin problemas No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Advertencia Se acercan más enemigos No, no, no Advertencia Se acercan más enemigos No, no, no No, no Ya hemos rescatado a los médicos Kandel y su equipo está bien Ningún herido Ese es un buen comienzo, agente Me habría encantado cubrir tu espalda allí Pero creo que hacemos un buen equipo aún así Cuando vuelvas a la base hablaremos con Kandel Y veremos qué puede hacer por nosotros Vamos a salir y hacer la siguiente misión Esta en teoría sería para Activar a la médica Que es la mujer esa que estaba ahí abajo Antes de subir aquí Pensaba que no se agarraba Digo, verás tú Un botiquín Ah, no puedo Gastar Por aquí es por donde hemos entrado, sí Y por aquí es por donde hemos Hemos vuelto por ahí Fíjate Chato más que pensado Ahora Al entrar se haría otra misión Pero vamos a hacer la otra Que es esta Vamos a ir Mantén para repetir mi... Una de nuestras mayores... Dios santo Una de nuestras mayores prioridades Es asegurar la electricidad Nuestra mejor opción Es la línea que pasa por el incompleto Proyecto Gateway Vamos para allá Es un paseo Un pequeño equipo bajo el mando de un antiguo ingeniero de combate Paul Rhodes ha ido a hacerlo Aún no han vuelto y no nos reciben Asegúrale electricidad y recupera a Rhodes En ese orden Uno es importante El otro vital El Cera estaba usando las instalaciones como fosa común Lo que explica la presencia de los cleaners Evita el contacto si puedes Pero haz lo que debas para que Rhodes nos consiga la electricidad Si, sigue vivo Claro Aceptar Localizando la alea auxiliar Objetivo adquirido Subnivel 3 ¿Qué me ha salido ahí? Como si hubiese un eco o algo No era un eco Vamos a ver Esto solamente lo he hecho una vez Y tampoco me enteré de mucho Porque iba con otros Iba más puestos que yo Con más nivel Vale, ese es de venta Dicen que Rhodes es un poco impredecible Tiene las habilidades que necesitamos Pero es algo Excéntrico O en otras palabras Un capullo paranoico Por aquí nada Así que Para abajo O en otras palabras Me la he echado la ¿Qué es esto? No sé ¿De aquí? Tampoco Abastecimiento Sí Va a venir que te cagas esto Munición de rifle 300 Ahí está Tenemos información sobre varios equipos de cleaners en el lugar Quieren calcinar la infección junto con cualquiera que intente detenerlos Ten cuidado Vale Vale Parece que no había nadie aquí A ver No hay nada Ahora ya más o menos me acuerdo un poco El proyecto estaba pensado como una extensión del sistema de metro No llegaron a terminarlo antes de la gripe del dólar Claro que las obras de Nueva York siempre se lo toman con calma No me deja abrirla No sepa que como yo la abrí Es posible Está abandonando la zona contaminada Atención Activa el relé de potencia Activa el relé Confirmado Red eléctrica local activada Quien haya encendido la luz O eres de la JTF O te has perdido como un cabrón En cualquier caso Gracias Aquí Feilao entrando en el canal Vamos a ayudarle Rose Al de ahí abajo Ve a la sala del relé secundario Y cuando veas cadáveres Ponte la máscara y rápido Si no quieres morir Ponte la máscara Vale No dejan nada Se va a atar con la calma Se va el relé de potencia secundario Mierda Voy a necesitar más de lo que tengo para esto Si eres capaz de hacer lo que digo Voy a necesitar tu ayuda Podemos hacer lo que sea que necesite Bien Porque necesito que cambiéis las cajas de unos relés Aviso Entrando en una zona contaminada Saliendo de la zona contaminada Voy a necesitarme esto Tienes que hacer lo que tengo aquí Voy yo Te cubro las espaldas ¡Apajo! Y activar la lena Ah no, me está puesto A tope Por ahí no se puede ir a ningún lado Por allí supongo que no habrá nada Es posible que alguien te haya huido Advertencia, enemigos dirigiéndose a tu posición El enemigo en el escudo Advertencia, enemigos dirigen Toma en el escudo Cállate, enemigos dirigen Onda mira, nivel 8 Vamos a ver Ah, encima no puedo correr De verdad, ya me acuerdo de esto Nada más si vuelves Advertencia, enemigos dirigiéndose a tu posición Cabrón Vamos a ver Donde está para conectarlo No Me atroco Más lejos y eso Ah, bueno, por lo menos está ahí Ahora Activa el relé de potencia Bien Espero que puedas ver en la oscuridad Porque necesito que vayas a la sala de control Para acabar con esto Cuanto antes salgamos de esta cripta Mejor Dev, espera un momento Probando, probando ¡Joder, cómo suena! Vale, ahora vamos a la sala de control Yo te aviso Se va a oscurecer mucho Y muy rápido No puedo enviar la electricidad a la base A menos que lo reinicie Así que Va a estar todo apagado un minuto Y va a entrar gente La hostia Han cogido los mejores generadores que hay Imagino que alguien del gobierno Aprendió algo con Sandy Porque estos mamones pueden aguantar Lo que les eches Va a costar retocarlos Pero Igual hay suerte Mira por donde Funciona Mierda Cleaners Creía que te habías encargado de ellos A ver A ver Otro verde Ahora creo que salían por ahí Dime que lo que baja por el ascensor son hombres tuyos No tenemos a nadie más en la zona Entonces son cleaners y yo estoy jodido Vamos a cargarnos a este Coño 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 Ahí está Coño 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 En la primera beta cerrada solamente se podía meter lo de la medicina, ya que le da la tecnológica En la primera beta cerrada, ya que la red es mucho más estable, entonces, nada, pues ya Rhoads ya está de camino, así que no hace falta que le acompañes, te veré cuando llegues Con la ciencia explicada de créditos, así que nada Nada, porquería Así que nada, espero que os haya gustado, voy a dejarlo aquí que si no se nos alarga Así que nada, ya sabéis, like favoritos, suscribiros que ayuda muchísimo, sobre todo los likes No os podéis imaginar Y hasta luego